Vamos a hacer un poco de rir recordando, recordando 2004 Arriba, a ver si se acuerdan de esto Y pon, pon, ponte la, ponte la careta, oh la Pon, pon, ponte la Ay, ponte la careta, mami Pon, pon, ponte la Pero que linda te lo es Pon, pon, ponte la Y te viene a lo bonita contenta Pon, pon, ponte la Y la vez más malvita Pon, pon, ponte la Y esta, pon, ponte la Y esto Pon, ponte la Pon, pon, ponte la Dice, pon, pon, ponte la Ay, como dice el foro a una Pon, pon, ponte la Ok, ok, cambio de intención Pon, pon, ponte la Vuelve a morir Arriba, mano pa' arriba ahí Vuelve a morir Vuelve a morir Vuelve a morir Vuelve a morir Dice, ¿qué? Vuelve a morir Pon, pon, ponte la Vuelve a morir Pon, pon, ponte la Ponte, ponte la careta Pon, pon, ponte la Ay, mira que eso te queda bien Pon, pon, ponte la Hace tiempo que la quiero Pon, pon, ponte la Y no te la quieren poner Pon, pon, ponte la Ok, paso del balón Pase del balón Disculpa, pase del balón A recoger Ay, como dice el coro Como dicen que ese coro Como dicen que ese coro Como dicen que ese coro No lo escucho No lo oigo Y dicen que Ay, pero dicen que Mano llevo pa' lo monte Loma arriba Arriba sin mucha muera Y sin mucho rodeo Mano pa' arriba ahí Mano pa' arriba, francia Mano pa' arriba Mano pa' arriba Mano pa' arriba Mano pa' arriba Pa' que no se caiga Y si no es mucho Algo pneu ¡Sí! 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 Aguai ¡Y el balón! ¡Y el balón! ¡Y el balón! ¡Ahí dice! ¡Ahí dice! Reboe, 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 Reboe Se arima-re, Reboe, Se arima-re Reboe, Reboe Fiesta Cubana.net Que a la cosa es otra cosa, reposa Te pensaste que si te arrogué la carne, pero tú vas a lograr, tú vas a ser Que a la cosa es otra cosa, reposa Porque pintaba mis canciones, pero a ti no me valero de nada Que a la cosa es otra cosa, reposa 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 Dime que te siento bien, que lo lamento por ti Oye, será lo mismo, papi Reposa Hace a tu lugar, reposa Ponte a tu parte ¿Cómo dices? Reposa Dime que te siento bien, que te siento loca Tiene ganas de cogerme la boca Tú lo que quieres es matarme a mí, pero recuerda que eso a ti no me toca Tiene ganas de cogerme la boca Ya no queda Ponte a tu lugar, reposa Que a la cosa es otra cosa, reposa Que te siento bien, que te siento bien, que a la cosa es otra cosa, reposa Que no te toca, que no te doy la boca ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Y va a irme! ¡Vamos! ¡Abrícase la! ¡Ey! ¡Carnado! ¡Abrícase la! ¡No puede ser ese día! ¡Abrícase la! ¡Ven a la piscina de la dieta! ¡Que tu sepa que! ¡Abrícase la! ¡Ay, todo el mundo con la mano arriba que la máquina se da! ¡Abrícase la! ¡Ay, Francia! ¡Vame arriba que la máquina! ¡Abrícase la! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Abrícase la! ¡Una bulla, una bulla, une bulla, 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 bulla! ¡Ey! 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 ¡Abrícase la! Eh, 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 abrigasela Eh, 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 abrigasela Eh, 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 abrigasela Abrícale galleta pa' que sirva que Abrigasela Ay, yo soy la máquina de púa Que lo sepa bien Abrigasela Ahora sí, ahora sí, muchas gracias, señoras y señores Viva, 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 viva Muchas gracias, señoras y señores, manos arriba, chao Chao, los quiero Chao, los quiero Mira como tengo la hoja Pero tengo más grande que corazón Ustedes son los míos Te amo corazón Nos vemos el próximo año En enero estamos grabando el próximo disco Así que me lo dije, por favor Sigan comparándome la salsa a favor Muchas gracias, mira Y por qué será que no me elimina, eh Amigasela Por qué será que no me elimina, yo digo Amigasela Ahora yo cambio el color El color dice así Mira Se va Oye como dice Se va Oye lo que tengo Se va Oye como dice Se va Nosotros somos la salsa Se va La salsa mayor de Cuba Se va Caballero que nos gusta Se va Para el río todo el mundo Se va Para el río todo el mundo Se va 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 ¡Gracias!